bienvenidos todos barrios hip hopero rapero trapero y cristalero hoy estamos aquí para traerles lo mejor de la cultura hip hop de la traducción no podríamos estar más motivados de generar a ustedes como nuestro público y es por eso que hoy quiero traerles a los mejores artistas de la escena actual desde los clásicos hasta los nuevos hoy les vendré por aquí bonita al reggaetonero mexicano el bogueto banda que estaba yo su primer concierto este en veracruz bandita donde el cantante interpretó varias de sus temas también por aquí como convivió con su productor de música usilito mix y sus compañeros de trabajo banda donde se les ve en restaurantes comiendo comida muy exótica y lujosa bandita pero también les voy a traer aquí más lo que más me llamó la atención y lo que les traigo en lo que en este vídeo bandita de que el cantante de bogueto sufrió una caída durante su concierto en veracruz bandita donde el cantante se puso muy nervioso y le dio un poco de pena y le dijo a su productor y a su dj que quitaran la música y que la volvieran a repetir bandita así que les voy a dejar aquí la caída de el bogueto bandita en su concierto de veracruz bandita espero que disfruten y me sigan apoyando con esta vista al mar y con lo veracruzano que rico que rico que rico ay mi niño Un tamajax Un tamajax Chingate algo Con la muelita nada más viejo Con la muelita viejo La banda jarocha 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 Si son tanajax La banda jarocha La banda jaroja una caída y le dice a su dj que repita vamos a empezar me pueden limpiar aquí ya descansando después del show, después del ahí si me ven, me etiquetan por la culpa del ya el que nos limpiaron bien ahí Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros mi gente de Veracruz, muchas gracias por ese cariño, por siempre portarse bien lindos conmigo creo que voy para Córdoba Veracruz muy pronto, creo la otra semana o en dos, no sé, pero gracias Veracruz en serio, por tanto apoyo ahí nos andamos viendo pronto mi gente, bendiciones para todos cámara barrio por eso llegamos al final de este video si les gustó no olviden darle like y compartir con sus amigos por este lado les voy a estar dejando mis redes sociales para que vivan conmigo detrás de cámaras y además si no están suscriptos los voy a invitar a que sonar a nuestra comunidad simplemente hagan click en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos y además ya saben que sus comentarios son muy importantes para mí así que no olviden dejarme sus pensamientos y sugerencias y que antes te quieren ver por este lado porque no los traigan exclusivamente espero que hayan disfrutado de este concierto del Bogueto Bandita donde les voy a traer aquí un poco detrás de cámaras de cómo un día cómo se la pasa el Bogueto antes de dar su concierto y también cómo sufrió la caída en pleno short bandita así que siguen apoyando y también les voy a recomendar a que vayan a escuchar las canciones del Bogueto que de verdad se les recomiendo